A veces para comprar y vender lotes en el Saúl de la Florida, específicamente en Keikora y Hayakis, que es donde existen los lotes más baratos de la Florida. Estos lotes fueron hechos hace 20 o 25 años por unos inversionistas alemanes que hicieron y urbanizaron a Keikora y a Hayakis. Hace 20 años estos lotes, después de hacer la urbanización, los vendieron en 10 y 12 mil dólares. En este momento, 10 y 12 mil dólares en Hayakis y 15 y 20 en Keikora. Después de 15 años, estos lotes se están vendiendo en 7 y 8 en Hayakis, 7, 8, 9 y 10 en Hayakis y 12, 13, 14 y 15 en Keikora. Todos los lotes son igualitos, son aproximadamente igualitos. Todos los lotes tienen 10 mil pies cuadrados o el equivalente a mil metros cuadrados. Todos los lotes se puede hacer en una sola casa con una piscina. En todos los lotes puede usted, o sea, los lotes son aproximadamente de 80 de frente por uno con 30, uno con 40 de largo, aproximadamente. Esto puede variar un poquitico más. Los lotes de la esquina, como estos que vemos, es un poquito más grande. Todos los lotes de la esquina son unos lotes un poquito más grandes. Tenemos lotes secos, que no tienen canal, que son estos precios. Tenemos lotes con canal de agua dulce, que son por ahí a 15 o 20 mil dólares. Y tenemos lotes con canal que sale al mar, que están entre 30, 35 y 40 mil dólares. Son los mismos lotes, simplemente con las diferencias. Con canal que salen al mar. Estos lotes pagan muy poquito de taxes, pagan 120, 130 al año y los del IJAY pagan 50, 60 al año. Así que 20 o 30 centavos por día de dólar. Estos lotes están totalmente urbanizados. Todos tienen vías perfectamente para pavimentadas. Tienen semaforización, tienen agua. Todos tienen agua propia, agua de pozo, donde usted no tiene que pagar el agua. Tienen luz, tienen internet, tienen teléfonos. Están cerca a los centros comerciales, está cerca a los Walmart, está cerca a los hoteles, está cerca a las playas más bonitas de Formayer-Vique. Son unas playas de 40, 50 kilómetros. Unas playas naturales, porque están en una bahía. Estas playas son casi que una piscina. No hay olas, no se mueve. Son unas playas más bonitas de casi toda la Florida. Si usted quiere comprar, vender lotes, llame a Sergio Jaramillo. Nosotros tenemos la comercialización, llevamos 10 años comercializando los lotes. También le podemos vender lotes en paquete, paquete de 5 lotes, paquete de 10 lotes, para inversionistas o para personas que quieran revender los lotes. Esta es la mejor inversión, porque en este momento están muy baratos. Estos lotes se vendieron hace 8 o 9 años, se vendieron en 80, 90 y hasta 100 mil dólares. Cada lote, estos mismos lotes, la gente hace 7, 8 años se peleaba por ellos, ponían bravos porque no teníamos lotes para vender de 80, 90 mil dólares. Y ahora la gente que está en los lotes de 7, 8, 10, 12, no los quiere comprar. Por eso es el momento de inversión, es el mejor momento para comprarse un lote, para hacer una casa en esa web de la Florida, en el futuro. Casas, se pueden hacer casas hasta de 5 mil y en mil pies cuadrados. Todos los lotes, usted puede hacer una piscina. Todos los lotes tienen luz, tienen agua, tienen internet, tienen teléfono, tienen todos los servicios hechos. Todos los lotes tienen vías superpavimentadas, que salen a las vías principales. Estos lotes están cerquita a un aeropuerto internacional que se hizo hace muy poquito. Estos lotes están cerquita a la I-75. Lotes de venta. Este es un lote. Aquí se ve un lote de venta. Estos lotes, todos los lotes, vendemos lotes en Keycore, en Lijayacres. Todos los lotes tienen casi todos el mismo tamaño. Solamente los lotes de esquina son un poquitico más grandes. Pero todos los lotes tienen 10 mil pies. Equivalente a mil metros cuadrados. Todos los lotes tienen vías pavimentadas. Todos los lotes tienen luz. Tienen agua. Tienen teléfono. Tienen internet. Están cerca de los centros comerciales. Están cerca al mar. Están cerca a un aeropuerto internacional. Están cerca a Walmart. A la I-75. A los hospitales. Todos estos lotes están a una hora de Miami. A hora y media de Orlando. Todos estos lotes están a 30 minutos en un aeropuerto internacional que puede irse para Colombia, que está a dos horas. Para México, que está a una hora. O sea, todos los lotes para Argentina, que está a seis horas. Todos estos lotes se puede hacer una casa. En todos puede hacer usted una casa. Estos están en las ciudades más seguras de Estados Unidos. Esta es la segunda ciudad que es considerada la segunda ciudad LFI más segura de Estados Unidos. De más de 200 mil habitantes. En estos lotes usted puede hacer una casa. Solamente puede hacer una sola casa. No puede hacer más de 40 casas, dos casas. Una sola casa nomás. Como las que usted ve aquí. Vea, es una sola casa. Como las que está viendo en este momento. Una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estos lotes costaron hace ocho años 45 mil y 50 mil dólares. Y en este momento, hoy, hoy, lo estamos vendiendo en 10, 12, 15 mil dólares el lote para hacer una casa. Esta es la mejor inversión para un hijo, para un niño, para una persona. O sea, para tenerlo ahí como, vea, un canal. Y tiene canales navegables. Aquí hay lotes con canal y lotes sin canal. Los lotes con canal son más costosos. Porque tienen canales que salen el mar. Los lotes sin canal o lotes secos son más baratos. Son 10, 11, 12 mil dólares. Estos lotes, cuando los hicieron, hace 10, 12 años, los sacaron a vender en 12, 15 mil dólares. Y después de 10 años, tienen el mismo precio. Haber pagado 10 años de tasas, 10 años de seguro, 10 años de cortada de grama, 10 años de todo. O sea, que casi que usted está comprando un lote con un descuento impresionante. Si una persona hiciera estos lotes en este momento, un constructor se ponga a hacer los lotes, los tendría que sacar a 20 o 25 mil dólares. Eso valdría la obra de infraestructura, la vía, la luz, el agua, el teléfono, internet. ¿Qué tiene que hacer para pagarlo? O sea, en este momento, hacer un lote de esos le cuesta al constructor 15, 18 mil dólares. Lo tendría que vender en 25, 27 mil dólares para poder ganar algo. Por eso es la mejor inversión para un hijo, para un niño, dejarla ahí, dejarla y dentro de 10, 15 años, todos los que pueden llegar a 30, 40, 50 mil dólares de precio. Es una inversión dejarla ahí y esperar que el lote crees que el lote suba. Tenemos lotes más barato de estos mismos lotes con el mismo tamaño de 10 mil pies cuadrados o mil metros cuadrados en Lijayacri. Y estos lotes los vendemos en 7 mil, 7 mil 500, 8 mil, 9 mil dólares. Esta ciudad es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy segura, es una ciudad muy tranquila. Esta, el Sahue de la Florida, tiene más de un millón de habitantes. Tiene por ahí unos 400 hoteles. Todos los hoteles grandes de Estados Unidos están aquí. Tiene por ahí unos 500, 800 restaurantes. Todos los restaurantes de Cadena están aquí. Tiene por ahí unos 30 Walmart, unos 10 Hondi, por unos Lowe's. Tiene tres centros comerciales gigantescos. Tiene aeropuerto internacional. Tiene, está frente al mar. Tiene unas playas de 30, 40 millas espectaculares. O sea, este es los lotes más bonitos que existe en la Florida y más baratos. Usted no consigue en la Florida otro lote tan bueno, tan bonito y barato como este. Tan buena inversión. Llame a Sergio Jaramillo y le vendemos los lotes que usted necesita. Estos lotes se están vendiendo cash, no se fían. O sea, los lotes de 7,500 en Lijay, si fíados sería en 10,000 dólares, se va a quedar 5,000 de down payment de continencia. O sea, los otros 5,000 se financian a dos, tres años con un interés del 8% anual. Tiene el bajito del 8 o el 7% anual. Pero si usted lo compra acá, solamente 7,500. También tenemos aquí en Caicora lotes con, estos lotes tienen agua propia, pero hay lotes que tienen agua en la ciudad, cuyos acermen valen 30,000 dólares. Por eso tenemos lotes cuyos acermen valen 30,000 dólares y el lote vale 23,000, 24,000 dólares no más. Está cerca a los centros comerciales, está cerca a los almacenes. Esto es una ciudad que fue urbanizada por los alemanes. Tiene otra ventaja, es muy segura, porque lo hicieron en forma de talego, que no ha entrado ni una salida, o sea, casi que todas las casas están en unidades cerradas. Fue hecho por los alemanes de 30, 40 años y lo diseñaron con seguridad. Ya ellos pensaban en las, hace 30, 40 años ya pensaban en la seguridad. Aquí ha venido mucho hispano, aquí ha venido mucho colombiano, mexicano, argentino, peruano, puertorriqueño, boricua, dominicano. Es una venta de vehículos de la Kia, tiene una venta de vehículos, tiene más de 5,000 vehículos ahí para vender. Una distri, un dealer gigantesco. Otra ventaja de estos lotes, pagan muy poquitos tases. Un lote de estos paga 25, 30 centavos de dólar por día de tases, o paga 120, 150 al año de tases. Pagan muy poquito los tases, son miserables los tases que pagan aquí. No pagan casi que nada. Y van a tener una alta valorización. Los lotes con canal son lotes más costosos, los lotes con canal y con salida al mar, son lotes que estamos hablando de 35 o 40 mil dólares y arriba. Son lotes que usted sale con su lanche y sale al mar. Toda la ciudad está urbanizada, toda la ciudad tiene cámaras. Usted en todas las partes de la ciudad hay cámaras de seguridad. Aquí hay restaurantes cubanos, colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, mexicanos. Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Estamos para comprarle, ayudarle a comprarle un lote para el futuro de su familia, de sus hijos. Esta es una gran inversión. Si usted tiene un hijo, aquí invierte en un lote y con el tiempo ese lote le va a pagar la universidad de su hijo. Esa es la mejor inversión para pagar la universidad de su hijo. Acabo de 10, 20, 30, 10 años, 15 años que el hijo esté en la universidad. Aquí hay un lote que están construyendo un duples, están haciendo un duples. Hay un lote también, hay lotes especiales para duples. Estos son lotes que tienen canal que salen al mar. Estos lotes tienen un canal por la parte de atrás y esos canales salen al mar. Llámenos, con mucho gusto lo atenderemos. Con mucho gusto le ayudamos a hacer una inversión en Estados Unidos. Para comprar estos lotes no necesita ser ciudadano, ni residente, ni vivir en Estados Unidos, ni tener visa. Simplemente para comprar estos lotes lo único que necesita es dinero, money, cash, no más. Mira aquí un canal, este es un canal que sale al mar. No necesita más, no necesita nada para comprar un lote. Solamente necesita dinero, dólares, plata, feria, como dicen aquí los mexicanos. Pesos reales. Llámenos, con gusto le atenderemos en su idioma. Llevamos 10 años vendiendo en Real Estate, en esta ciudad, en el San Juan de la Florida. Somos especialistas para atender a los hispanos, a los latinos. Yo me especialicé en los latinos, en los hispanos. Muchas gracias. Este es un lote comercial, muy bonito, detrás de la principal vía de Lee, de Lee Hayacres. Es un lote comercial. Detrás de esto están las vías principales y comercios. Es un lote para hacer una bodega, para hacer un centro comercial, para hacer una casa. Este lote es 581 Glendale Avenida. Es un lote muy bonito, cerca a todo, comercial, detrás de los centros comerciales, detrás del mall comercial. En una zona muy bonita, en una zona muy bonita comercial y residencial. Mire que zona tan bonita es este, con un parque al frente espectacular. Fuera de eso tiene un lago, al frente muy bonito. Es una zona muy espectacular, muy bonita. La Glendale. Aquí tiene un lago, a todo el frente hay un lago, un lago super bonito. Está en la Glendale. Este lote es muy bonito. Mire el lago, donde está el lago. Mire las casas alrededor. Y mire el lote. Lote super bonito. También Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Mire el lago que tiene de frente tan espectacular. Muchas gracias. Es una zona muy bonita. Y la parte. Miren las aves. Y en la parte de atrás del lote, está una vía comercial. Miren esto. Esto es casi. Miren el lote aquí. Un lote espectacular. Con aguas muy bonitos. Y detrás del lote. Y detrás del lote, hay una bomba de gasolina. Detrás de este lote, está bomba de gasolina. O sea que es un lote totalmente comercial. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Este es un lote. Este es un lote largo. Este es un lote largo. Este es un parque muy bonito. Este es un lote largo. Este es un lote segundos. Si está interesado en este lote, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Muchas gracias. Este lote en Milano Avenida es un lote de 80 de frente, desde el poste hasta la cajita. 80 de frente por 1,25 de largo. Son aproximadamente 10.000 pies cuadrados o aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Estamos cerquita a una casa, en la casa ahí. Este lote es totalmente plano. Hay que pegarle una limpiadita al lote. Tiene luz. Tiene energía aquí. Tiene luz. Está en la Milano con la Antonio Is. Tiene teléfono. Esta es la cajita de teléfono o internet. Tiene teléfono o internet. Tiene vía. Esta es la vía. Pavimentada. Esta es la casa. Tiene varias casas alrededor. Este lote está a 30 minutos de un Walmart. Está a 50 minutos aproximadamente el aeropuerto. Está por a 50 minutos de la I-75. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 2-39-6-45-60-17. Estamos para ayudarle. Estamos para servirle. Estamos para conseguir un terreno para sus hijos, para el futuro. Estos lotes tienen agua propia porque usted hace un pozo y saca agua. Saca agua de todos los lotes y aquí tienen su agua propia. Abren un pozo y sacan su propia agua y hacen tratamiento de su propia agua. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 2-39-6-45-60-17. Muchas gracias. Este es el lote de Oasis. Tiene unas casas, una unidad casi como cerrada. Este es el lote. Tiene una entrada cerca a la entrada principal. Tiene luz, tiene teléfono, tiene internet por cable. Está cerca a la Sentinel, que es una vía principal. Este es el lote de Oasis. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Este es el Centinelio Oasis. Centinelio Oasis. Este es el lote de Oasis. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 2-39-6-45-60-17. Muchas gracias.